Si todos estos años que me habéis contado tantas cosas, contaran como preparación para esto, yo sería una especialista. ¡Empezamos! Hola a todos gatetes, sí, hoy os traigo un vídeo hablando sobre cuando te dejan por ser gorda. Antes de comenzar con el tema, deciros que ahí arriba, ahí arriba, tenéis mi suerte de Instagram, si le quitáis una de esas de Twitter, que podéis suscribiros al canal, darle like si os mola, y sobre todo comentadme vuestras experiencias o vuestro punto de vista, y os rogaría que lo compartáis, porque creo que a muchísimas chicas, pero a muchísimas, 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 no os podéis imaginar cuántas, les vendrá bien oír esto. A lo largo de estos años, yo he escuchado un montón de versiones del me ha dejado por ser gorda, o me ha tal por ser gorda. He oído muchas versiones, lo que más se extiende es, me ha engañado y me ha dicho que es porque he engordado. Y es como, os voy a dar mi opinión, durante estos años he escuchado muchas veces esas cosas, os he escuchado muchas veces y os he aconsejado, y mi consejo siempre, siempre, siempre ha sido, dadle la patada y vivir vuestra vida. Ese es el consejo principal, vivir vuestra vida, dadle la patada, pero vamos a ver las distintas versiones. Están los de, ay, es que cuando empezamos a salir pensé que adelgazarías. Ojo, ojo, que este es muy, muy... Me hace mucha gracia el esfuerzo que hago durante todo el vídeo por no decir, este es muy, muy gilipollas, que es lo que iba a decir aquí. Pero no lo dije, porque dije, uy, que YouTube últimamente está muy sensible y ya me caparon el otro día un vídeo, vamos a no provocar. Pero es que de verdad, me he pasado todo el vídeo tratando de no decir, es que son una panda de capullos, o sea, si son capaces de hacer semejante cosa a otra persona es que son capullos, cerdos, egoístas, egocéntricos y unos gilipollas. O sea, es que es así. Yo os lo digo yo desde aquí, si un tío es capaz de hacer daño de esa manera y de justificar sus acciones de mierda basándose en tu peso, es que es un gilipollas. Ahora podemos ir. O sea, la neurona que había ahí arriba, mal, mal. O sea, ¿qué persona en su sano juicio dice no, es que pensé que si salía contigo adelgazarías? Es como, ¿what? Perdona, es que tú has aceptado salir con esa persona tal cual está, sea como sea. ¿Por qué ahora de repente te entra el...? No, no, si es que yo pensaba. No, no, no. Tú lo que quieres es librarte de la relación y que la otra persona quede como la mala. Pero no, no, no. Aquí el único malo eres tú, que esa neurona no funcionó cuando debía funcionar y no funciona ahora. Luego están los de, ay, es que te he engañado porque has engordado. Si adelgazas, pues ya no te engaño más. Y es como, tú eres tonto y en tu casa no lo saben, chaty. Decidme vosotras en qué momento está justificada esa mierda. O sea, no, no lo está. O sea, es que es como si tu pareja ha engordado 200 kilos, quieres acosarte con otras personas, la dejas y ya te vas con quien sea. Pero no, te tiras a todo lo que se menea y luego le dices, no, no, es que has engordado. Como si engorda 200 kilos. Primero tendrás que tener un poquito de respeto por la pareja. Deja de culpar a la persona con la que estás de lo que tú haces. O sea, me refiero. Deja de culpar al físico de la persona de que tú la engañes. O sea, que es ridículo. No tiene sentido, no tiene lógica. ¿Quieres acostarte con otras personas? Deja a la persona con la que estás y vete. Pero no amargues la vida a la gente. Luego están los de, es que si no adelgazas te dejo. Darles la patada. Sin más. O sea, no os lo penséis mucho. Os va a amargar. No solo por el tema, o sea, os puede decir que sea por vuestra salud, bla, 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 lo que quiera. Pero una persona que llega al límite de decirle, o de decirte, o adelgazas o te dejo, en el futuro no va a traeros felicidad. Es muy raro que personas que condicionan la relación al físico de la persona con la que están, te traigan felicidad de alguna manera. Porque tú imagínate que yo que sé, haces cualquier cosa, modificación en tu cuerpo, tatuajes, cortes de pelo, lo que sea, que no le guste físicamente o que no le atraiga tanto físicamente, ya será una excusa de esa persona para romper o para intentarlo o para martirizaros con ello. Porque una relación basada solamente en el físico de la otra persona nunca acaba bien. Luego está el tema de que muchas me decís que es que estáis casadas, ¿cómo le vais a dar la patada? Se llama divorcio. Y muchas me decís, es que tengo hijos. Vale, vuestros hijos van a estar más a gusto con dos padres divorciados que con dos padres que se odian viviendo en la misma casa. Teniendo gresca continuamente, porque me diréis, no, no, podemos tener la fiesta en paz. No, cuando ocurren esas cosas y acabas teniendo cuernos, acabas con... Según qué cosas que condicionan que la relación de pareja sea hostil, no acaba eso en convivencia pacífica. Y los niños notan esa tensión. Si no hay gresca activamente, notan la tensión. Es mejor que vivan con dos padres separados que están haciendo su vida alegremente, que a que vivan en un entorno hostil. Donde están a la mínima saltando por un lado o por el otro. ¿Entendéis? Yo es mi consejo. Yo aquí no soy experta. Pero vamos, que vida solo hay una y perder el tiempo con gente que no tiene ni media neurona, no lo veo yo. ¿Vale? No lo veo yo. No veo yo que el estar con una persona que dice, oh, o adelgazas o te dejo, oh, es que pensé que adelgazaría si salíamos. O mierdas así, sea productivo de ninguna manera. O sea, es que no lo es. Porque luego están los de, ay, es que has engordado 5 gramos, yo me pido de la relación. Que por cierto, hay contratos de matrimonio, contratos de matrimonio, sí. Y condiciones por las cuales tú te casas y si la otra persona las incumple, tienes derecho a divorcio y encima a compensación económica. Existe, lo he mirado, existe. Me quedé flipando. Que incluyen eso, la ganancia o pérdida de kilos. Me he quedado flipando. O sea, fue como un... Claro, es que cuenta como un contrato entre dos personas. ¿Entendéis? Es curioso. Pero vamos, que nadie normalmente firma esas cosas, ¿vale? Normalmente nadie hace un contrato antes de casarse o antes de tener una relación de pareja en plan de ¡Ey, mira, te pongo estos puntos y no los cumples patada! No, no hacemos eso. Normalmente entramos en una relación esperando lo mejor de la otra persona y dando lo mejor que tenemos. Normalmente. No todo el mundo es igual, esas cosas, ¿vale? Pero me llama la atención eso, que existen ya contratos literalmente que contemplan esas cosas. Es curioso, cuanto menos curioso. Y eso es lo que quería deciros, que no tenéis por qué estar con una persona con la que no queréis estar solo por el ¡Ay, es que qué van a decir! ¡Ay, es que no sé qué! ¡No! Las personas que os dicen eso de ¡Ay, es que te dejo porque has engordado! O ¡Ay, es que te engaño porque has engordado! O ¡Ay, es que no sé qué! No merecían la pena desde un principio, no lo merecen ahora. Y si os van a poner cualquier excusa para intentar dejaros, dadles puerta a decirles ¡Mira, guapo! Me da igual que me engañes, que no, que me digas eso, que arre, que fuera de mi vida, que ya no pintas nada en ella. Y ya está, os los ahorráis. ¿Por qué? Porque los malos ratos que os pasáis con ¡Ay, es que me ha dicho que estoy gorda, es que debería adelgazar! Porque sí, he conocido a chicas que me dicen ¡Es que no le quiero dejar! Lo que voy a intentar es adelgazar para que esté conmigo y no se vaya con otras. Y es como ¡Que te ha engañado! Que lo va a volver a hacer. Que lo del peso es una excusa. Que no te lo creas. Que no eres tú el problema. Que el problema lo tiene él. Que no es capaz de decir ¡Ah, mira, pues a lo mejor si lo que quiero es acostarme con otras personas, debería dejar a mi pareja! Porque en los términos de pareja que tenemos, eso no está contemplado. Porque sí, cada pareja tiene sus propios términos. Hay gente que tiene relaciones abiertas y no pasa nada. Hay gente que tiene acuerdos de pareja por los cuales se pueden acostar con quienes les dé la gana y ellos siguen tan felices y tan contentos en su mundo parejil. O sea, hay todo tipo de tal, de acuerdos. Pero si no está acordado, si lo ha hecho fuera de esos acuerdos, rompiendo con tu confianza hacia esa persona, lo va a volver a hacer porque no... Eso no tiene cura ya, no tiene remedio. Dadle la patada porque os ahorraréis muchas lágrimas. Eso de, es que es culpa mía, tengo que cambiar. No, es que eso es justo lo que quieren. Culparos a vosotras. Sentirse ellos mismos menos culpables. Y sí, estoy hablando de relaciones heterosexuales, aunque podría hablar de relaciones también entre chico y chico, chica y chico, etc. ¿Vale? O sea, esto se hace a todas las parejas. Si tu novia te dice, es que has engordado, por eso me voy con otras, pues dadle también la patada. Y lo mismo si es una relación de chica a chico que le está diciendo que ha engordado y por eso se está tirando a otros. Eso es así. Dadles la patada. Ese tipo de seres no os van a traer felicidad, ni aunque engordáis, ni aunque adelgacéis, ni aunque dejéis de adelgazar. No tenéis que cambiar vuestra apariencia física solo porque os hagan chantaje emocional con ello. Solo por que os dejen entender que vuestra relación pende de vuestro peso. Es mentira. Os van a volver a engañar y encontrarán otra excusa para o intentar dejaros o haceros daño. Porque esa gente es así y no cambia. No penséis que vosotros sois el problema porque no lo sois. El problema no es que habéis subido o bajado de peso. El problema lo tiene esa persona. Porque no es capaz de entender que una relación de pareja incluye algo más que el físico. Aparte de muchas otras cosas. Empatía cero y esas cosicas. En fin, esta es mi opinión, ¿vale? No quiero que condicionad la vuestra. Pero yo opino así. O sea, yo opino que una persona que te viene y te dice esas mamarrachadas. Lo único que está pidiendo es una patada en el culo para que se vaya a tocar las narices a otro lado. Y tú tienes que hacer tu vida. Y ser feliz, ¿vale? Que si ese no te quiere otro te querrá aquel mar. El mar está petado de peces. No sabéis la de peces que hay en este mar que llamamos mundo. O sea, es que somos miles de millones de personas. Las que me dicen, es que nadie se fija en mí. Somos miles de millones de personas. ¿Estás segura de que ninguno en miles de millones de personas se va a fijar en ti, desgracia? Que siempre hay un rotopadón descosido y siempre hay alguien a quien le gustas. Es verdad. Siempre hay alguien a quien le hace tilín esas cosas tuyas. De hecho, eso lo muestra muy, 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 muy bien. La peli de No es romántico. Que salió en Netflix. Que tenéis que verla. De verdad. Tenéis que verla. Muestra muy bien todo eso. En fin. Nada más por hoy. No les doy más el coñazo. Quería hablar sobre este tema y ponerme un poquito seria sobre este tema. Porque creo que es algo importante. Creo que es algo importante que tratar. Y nada más por hoy. No, ya me callo. Porque aparte estoy mala. Porque aparte me quiero ir a sentar en el sofá con mi mantita y estar ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala estoy! Un buen rato. Así que nada más por hoy. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram. Suscribiros. Comentarme vuestras opiniones. Y sobre todo compartir. Porque a muchas chicas les vendrá a oír bien esto. No tenéis la culpa. Son unos capullos. Dadles la patada. Y vivir vuestra vida felices. Que la vida son dos días. No perdáis esos dos días con gente que no merece la pena. Y nada más por hoy. Os digo. Siempre he comido mi corazón y me importáis un mundo. Un besazo a todos. Y como siempre. Hasta el próximo vídeo. ¡Gatetes! 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 Gracias por ver el video.